Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Iniciamos hoy con las instancias regionales de zona atlántica, está participando la verdad que la mayoría de las localidades que integran la región, hay gente que vino desde Guardia Mitre, de San Antonio, Las Brutas, Sierra Grande, Conesa, así que suman un total de 150 participantes, que hoy nos van a diletar con sus distintas obras, así que estamos muy contentos. Las expectativas que tenemos son de disfrute, porque en esta instancia es celebrar a nuestros artistas, así que esta jornada va a ser de participación y muestra. Se van a poder ver obras de teatro, grupo de danza, canto solista, a su vez también se va a estar realizando en paralelo, después de las 2 de la tarde que inician las actividades en el escenario mayor, capacitaciones en los rubros de fotografía, literarias y artes visuales. Así que eso es otro aspecto más que se suma y enriquece esta propuesta de los encuentros culturales este año. Este año, como se reinventó el programa, la propuesta es terminar la actividad con instancias regionales, con encuentros intergeneracionales, porque se junta adultos mayores y jóvenes en un encuentro de disfrute, y demuestra de compartir e interactuar a través del arte, que es lo más valioso que tenemos, que ellos disfruten y tengan su instancia de poder mostrar el talento artístico que tenemos en nuestra provincia.